Hola amigos de Club Emprendedores, soy Guillermo Maldonado y este es otro Martes de Recursos. Aquí en este martes o todos los martes vamos a ver recursos para ti, para tu emprendimiento, casos de éxito, tips y demás. No, hoy tengo un caso, un caso muy interesante. Tuve un par de viajes a México recientemente y me enviaron a hacer unos bandados allá en México a comprar unos muñecos que se llaman Casimeritos. Uno para mi hija y tres más para las primitas de mi hija. Y la verdad es que yo no entendía por qué era la desesperación de ir a comprarlos allá. Cuando fui me llevé una gran sorpresa y eso es lo que quiero comentarte el día de hoy. Cuál es la específicamente objetivos o plan que tiene esta empresa que se llama Destroyer. Ya vas a ver cuál es esta empresa usando el marketing de experiencia. Así que vamos a ver este caso aquí en Martes de Recursos. Hoy te quiero contar el caso de Casimerito y cómo usando un marketing de experiencia está revolucionando la industria de los juguetes en México. Para empezar, primero quiero que veas esto. Bueno, te cuento que hace poco tuve un viaje de trabajo a México y mi hija de cuatro años y mis sobrinas me hicieron un encargo que me generó mucha inquietud. Querían que les traiga unos casimeritos. Yo la verdad no tenía ni idea de lo que eran los casimeritos, pero llegando allá me puse a investigar y encontré el lugar que los vendían y fui a comprarlos. Y mi sorpresa fue esto que ustedes ven aquí. Una enfermera dándole la bienvenida al neonato a su mamá. Una niña de cinco años. Resulta que estos muñequitos son los juguetes de moda en México y como entiendo ahora por la presión de mi hija, empieza a ser sensación en América Latina. ¿Pero qué es un casimerito? Son muñequitas de colores que simulan unos bebés. Vienen en una incubadora, tienen un cordón umbilical, puedes vacunarlos, sacarles un diente cuando ya le toca, darle de comer. Sin duda que es un producto que tiene mucha carretera, mucho recorrido e incluso tiene una serie de accesorios que no vienen incluidos en la compra inicial. Obviamente tienes que comprarlos aparte, pero son súper atractivos para las niñas, pues pareciera que están cuidando a un bebé de verdad. Estos son algunos de los accesorios que encontramos. Tetera, babero, papilla, talco, portabebés y en verdad muchísimos más. Ok, pero en realidad estos muñecos son fetos. O sea, bebés que no llegaron a término en el embarazo y por eso necesitan cuidados especiales. Por ello, vienen en una incubadora y se les alimenta por medio de un cordón umbilical. En la página web, la empresa de los casimeritos, que se llama Destroyer, menciona que la marca de Neonatos tiene como propósito principal contribuir a la creación de hábitos y juegos que creen una conciencia de cuidado y responsabilidad en los niños. Creemos, dicen, que desde pequeños aprendan a darle valor a un ser vivo. Y bueno, te nombré la marca Destroyer, ¿no? Quizás la recordarás por otro producto que tuvo muchísimo éxito, como es la Virgencita Please. Frases como, Virgencita Please, cuídame mucho, San Antionius, mándame novius, Flor Florecita, Floresota, la dueña de este cuaderno, es la más hermosa. Son frases que seguro tú ubicas a la perfección en los productos de la marca Destroyer. ¿Quién es la dueña? La dueña se llama Amparo Serrano o Amparín, que es como prefiere que la llamen. Ella es la genio detrás de una de las empresas mejor posicionadas en México. El caso de Amparo, sin duda que es un suicidio, un poquito sui generis, porque ella fue una de las integrantes, aunque no lo creas, una de las integrantes originales del grupo Flanser, la tercera. Y fue despedida del grupo un día antes de que graben su primer disco, lo que la derrumbó por completo, pero hizo que retome sus estudios de diseño, cree Destroyer y la historia se cuenta sola. Se convierte en una de las empresarias más respetadas de México. Pero bueno, regresando a Casimeritos, lo más interesante de este caso de negocio es que la empresa logra introducir un producto tan tradicional como son las muñecas para niñas en una industria quizás bastante saturada, pero haciendo algo diferente, algo que se llama el marketing de la experiencia. ¿Qué es el marketing de experiencias? El marketing de emociones es la forma en que las marcas logran una conexión positiva con sus clientes mediante la experiencia y la utilización de vivencias sensoriales. ¿Para qué? Para que generen emociones tanto de bienestar como de placer. Y es que ante un mercado tan saturado de productos y servicios, el marketing experiencial viene sin duda a jugar un papel concientizador a los responsables de las marcas, ya que vuelve a instaurar el valor humano por sobre el puro número. Entonces, frente a un consumidor cada vez más difícil de cautivar, las marcas han apostado por estas estrategias tanto de marketing como de publicidad que tienen que ver con la generación de relación de largo plazo con sus targets, más que simplemente con vender un producto. En este sentido, el marketing de la experiencia juega un papel fundamental. Y bueno, como vimos, Casimeritos es un buen ejemplo de marketing de experiencia, así que ahora, acompañándonos de su ejemplo, vamos a revisar las tres claves que debes seguir para implementarlo en tu negocio. Lo primero, debes de ofrecer en locales comerciales otras experiencias además de comprar. Por supuesto, aquí está el ejemplo de Casimerito. Esta señorita ya compró, esta niña de cinco años ya compró su Casimerito y cuando va al local comercial ya no hace ninguna compra más. Baja a que la enfermera la vacune. Claro, por supuesto, una vez que ya está ahí y vive esa experiencia sensorial, sin duda que se va a ir con un accesorio adicional de este muñequito. Segundo, utiliza la información de tu mercado y segmenta tu público para conocer al detalle sus gustos y luego aplícalo en una campaña promocional. Por supuesto que Destroyer ha entendido, ha investigado y ha segmentado a su público de niñas de esta edad para, sabiendo sus gustos, les empezaron a atacar obviamente con campañas promocionales, con esta actividad muy vivencial que engancharon sin duda, no solo a la niña, sino a sus papás. Como vieron, ahí está el papá al lado de la hija, acompañándonos en este momento crucial, que es cuando su neonato nace y lo sacan de la incubadora. Y número tres, en estas tres claves para implementar el marketing de experiencias, entonces está, los sentidos son tus aliados, úsalos todos, incorpora sabor, tacto, gusto, vista y olfato a la hora de crear tus campañas. Fíjense cómo esta niña toca, le ve, miren cómo lo apapucha, lo besa, por supuesto que eso es más que un producto, es una experiencia sensorial, eso se llama marketing de experiencias. Entonces, este fue el caso de Destroyer y su producto Casimerito, grandes aprendizajes, ¿cierto? Con más recursos para emprendedores, nos vemos en una siguiente oportunidad, aquí en el Club de Emprendedores. ¿Qué te pareció este caso de los Casimeritos de la empresa Destroyer? La verdad es que es muy interesante y fíjate, ¿no? Hoy más que nunca, los consumidores están dejando de comprar productos, dejando de comprar servicios, por lo tanto, dejando de comprar commodities, están queriendo generar experiencia con tu marca, con tu producto, con tu servicio, algo que genere valor agregado y ellos lo están, bueno, ellas, porque son la CEO y un equipo de trabajo de puras mujeres y lo están logrando. Así que, con más de Martes de Recursos vamos a seguir produciendo mucho contenido, pero para poder estar enterado de todo esto, tienes que seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba el Club Emprende, tanto en Twitter, Facebook, Instagram, y especialmente, anda ahorita, en este momento, a YouTube, busca Club Emprendedores, suscríbete a nuestra página porque hay un montón de contenido muy valioso para que tú puedas incluirlo y potenciar tu emprendimiento ahora mismo. Así que, te espero, hazlo así y nos vemos en otro Martes de Recursos. ¡Chao!